hola qué tal amigos sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión como vieron en el título del vídeo les quiero mostrar un estimado de cuánto puede estar generando este interesante canal pero antes les quiero recordar que toda la información que les muestro en todos y cada uno de mis vídeos es información pública consultada directamente de los canales que estamos analizando y con relación a las analíticas las consulto directamente de este portal de social play que los muestra un resumen general de los canales que estamos analizando y con relación al cálculo no se les olvide que el cálculo no deja de ser mera especulación y bueno antes de iniciar el análisis les quiero compartir cuánto me está generando este vídeo que al día de hoy tiene más de 191 mil visualizaciones me ha generado más de mil 270 dólares con un cpm superior a los 8 dólares esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos y cada uno de mis vídeos están fuera de la realidad y aquí con esta información que les estoy mostrando en este preciso momento les compruebo que a pesar de que yo me encuentro en méxico el cpm es superior a los 8 dólares dicho lo anterior vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra el canal y cuáles son sus vídeos más populares aquí como pueden ver daniela arredondo al día de hoy tiene trescientos sesenta y siete mil suscriptores los quiero invitar si no la conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban yo por mi parte me voy a suscribir a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis conociendo qué tan activo se encuentra este canal por ejemplo su vídeo más reciente tiene dos semanas que lo publicó y al día de hoy tiene más de 58 mil 400 visualizaciones el segundo más reciente hace tres semanas con más de tres mil seiscientas el tercero más reciente hace un mes con más de cinco mil trescientas y su cuarto vídeo más reciente también hace un mes con más de 133 mil visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante activo vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene un mes que lo publicó y al día de hoy tiene más de 133 mil visualizaciones el segundo más popular con más de 94 mil el tercero con más de 58 mil y su cuarto vídeo más popular con más de 33 mil visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante interesante vamos a conocer qué información nos tiene el portal de social blaze recuerden que aquí nos muestra un resumen general del mismo por ejemplo nos dice que daniela al día de hoy en total tiene 206 vídeos disponibles 367 mil suscriptores más de 140.2 millones de visualizaciones en total que el canal se creó en méxico que es de tipo gente y que se creó el 27 de diciembre del 2020 que se encuentra en el ranking 960 en méxico y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en meses anteriores con respecto al número de suscriptores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 373 por ciento más versus el mes anterior y en este mismo periodo se han suscrito a este canal 69 mil personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en meses anteriores ha tenido altas y bajas sin embargo se han incrementado en un 345.1 por ciento más versus el mes anterior y en este mismo periodo supera los 23.3 millones de visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo para ello vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de visualizaciones mensuales ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil recordando que es así como se nos paga el cpm y el resultado lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que de los más de 23 millones de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y el resultado lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el cpm va a depender mucho en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores puede que el cpm de este canal ronde como mínimo los tres dólares por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que se tiene que multiplicar por tres y nos da un total de 35 mil 28 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando daniela al día de hoy al mes por tener más de 23.3 millones de visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden ver el resultado del cálculo se encuentra dentro de estos dos valores aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar al mes por tener este número de millones de visualizaciones sería como mínimo 5 mil 800 dólares y como máximo podría generar hasta 93 mil 400 dólares al mes y aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en méxico en pesos los mexicanos podría estar generando alrededor de 671 mil 600 pesos al mes obviamente menos impuestos recuerden que independientemente del país en el que nos encontremos debemos de pagar los impuestos por ejemplo a pesar de que yo me encuentro en méxico tengo que pagar también los impuestos por las visualizaciones que provienen de los eeuu y que en ocasiones pueden llegar a alcanzar entre un 40 o bien hasta un 45 por ciento del total de mis ingresos espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez este canal pueda estar generando esta cantidad al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber y con gusto lo vamos a analizar y bueno también una cordial invitación si no conocen este interesante canal de daniela que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo